Izquierda, derecha, arriba, ya listo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se ven? Hola. ¿Esta la vio? No, la vio está aquí. Este es el micrófono. Vamos a cortar. ¡Ayuda, güey, tío! Bueno. ¡Sí, bien! ¡Saca, allá! ¡No! ¡Sacala! 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 ¡Gracias! Oye, avísame cuando salga los 20 ¡Gracias! ¿Qué onda? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Tremenda Manuela ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! Martín, Martín, Martín. Martín, 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 ¡Gracias! 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 ¡Mátic! ¡Porada por aquí! ¡Cálmate, Mátic! ¡Fuera, para el Ácric! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Le explotó la pata Le había explotado la pata ¡Vamos! ¿Augo? ¿Qué es lo que está ganando? No sé Creo que lo rojo ¡Ay, mi mierda! ¡Ay, mi mierda! ¡Ay, mi mierda! ¡Ay, mi mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! 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 ¡P nos ha pagado! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Oh! ¡Aca! ¡Aca! ¡Gracias! 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 ¡Se le fue! ¡Ah! ¡Se le fue, weón! ¡Gracias! ¡Mátalo, Maxi! ¡Mátalo, Maxi! ¡Mátalo, Maxi! ¡Cállate, Renato! ¿Es la segunda y hace esto? ¡Sí! ¡Arbolito! ¡Ay! ¡Otra! ¡ Michigan! ¡Alexandra! ¡Accetado! ¡Mátalo,ぐéodas! ¡Ah, se le fue...! ¡Ah! ¡Se le fue...! Buena igual ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora es? La hora ¿Qué hora de ver? La última ¡Lága la padeira! ¡Ele es usted! ¡Ele es usted! ¡Lága el culiao! ¡No! ¡Ele! ¡No! La última ¡Lága la padeira! ¡Lága el culiao! ¡Lága el culo! ¡Lága el culiao! ¡Lága el culo!